A mí no me interesa que pa' mí sea prohibida Si te pones pa' mí me pongo pa' ti de por vida Ya todo el mundo lo sabe, tu relación está jodida Y tanto que decía que te amaba y te quería Y dale, tú ahí, llora, y yo aquí Esperando que diga hola, y yo esperando aquí No tienes que sentirte sola Usted pa' mí que me puse pa' ti Sabe, baby, que sí Vamos a pasarla bien rico Todas las noches viene un Netflix Si es buena, ahora, ella, baila No tienes miedo, tienes que activarla Si está con tu amiga, dale, tráela Que ando con un combo que nos falla Y eres prohibida Ah, eres prohibida Ah, estás con él, pero también quiere que te haga mía A mí no me interesa que pa' mí sea prohibida Si te pones pa' mí me pongo pa' ti de por vida Ya todo el mundo lo sabe, tu relación está jodida Y tanto que decía que te amaba y te quería Y dale, tú ahí, llora, y yo aquí Esperando que diga hola, y yo esperando aquí No tienes que sentirte sola Ya no te sientas sola Mira cómo se pasan las horas Y yo quiero comerte toda Yo sé que está con esta incomoda A toda hora sueño con hacerte mía Y si no me ves tampoco tú la pasas bien Y eres prohibida Eres prohibida Está con él, pero también quiere que te haga mía Y eres prohibida Dímelo, bebé Eres prohibida Cuando te pones pa' mí Y nos vamos de aquí A mí no me interesa que pa' mí sea prohibida Si te pones pa' mí me pongo pa' ti de por vida Ya todo el mundo lo sabe, tu relación está jodida Y tanto que decía que te amaba y te quería Y dale, tú ahí, llora, y yo aquí Esperando que diga hola, y yo esperando aquí No tienes que sentirte sola Ya no tienes que sentirte sola Crazy man La loco está aquí El músico, música diferente Dímelo, R Real Music, baby Dímelo, DJ Polo Polo, Polo a casa Aquí no pensamos Hacemos No tienes que sentirte sola Nunca quiero No tienes que Gracias.